Desde Culiacán, Sinaloa, su compa Lenny Ramírez comanda la conquista y los elementos de Culiacán. Vamos a aventarnos un corridazo que lleva por nombre Cuando Niño, composición de mi compa Alfonso Payán, viejo. Puro MP3 Culiacán, compa Servando, y échele viejo. ¡Viene! Cuando Niño, mi paisaje se pintaba de bellos colores, como el arco iris, todo era ilusión. Fui creciendo y me di cuenta que en la vida, si no te apresuras, será la vergüenza por falta de acción. La frontera con mi bicicleta yo la recorrí, y un buen taco de aquellas carretas por falta de feria no me los comí. Dos banderas trazando una línea, una bacha y un águila donde nací. ¡Eso, viejo! Mexicali, sus historias, cuanta gente que brinca y se arrienda, tal vez en la lucha le llegue el final. Las traiciones son al diario, pero mi viejo que fue un gran sabio, protegió su sangre contra la maldad. El destino me abrió otros caminos para progresar. Y otro estado también fronterizo, me dio buenas cartas y empecé a ganar. Le agradezco al señor de las rayas, estaba y estoy con usted hasta el final. Dos espinas se clavaron, en el ras de mi piel se quedaron, mi padre lo extraño ya no estás aquí. Y un amigo, como hermano, compartimos sueños y trabajos, se clavó tres pilas cuando lo perdí. En el camino he topado piedras, me han puesto a pensar. Que a la meta se llega arriesgando, como en los volados, vida y libertad. Mi familia es mi motor de arranque, me doy pa' delante, no voy a parar. No somos contaminantes, el que sale de un buen tabaquito y aquel que lo inhaló en contaminación. En Ciudad Grande me muevo, tomo el vuelo, duermo y amanezco en otros terrenos por mi profesión. Mi boleto es en clase premier, me voy a retirar. El destino del itinerario es un vuelo directo hasta mi Culiacán. Bienvenidos a Valiraguaco, ya cruzando el arco me cierro en mi hogar. El apodo es clave y ese ya está mencionado, color de la sangre y por la sangre son pintados. Cuando lo toparon, creo que ahí les quedó claro, que a nada le queme y eso ya está comprobado. El rojo es peligro y el peligro está a su lado. Rayas en su cuerpo son pasajes de su vida, fotos, nombres, números marcados quedarían. De tantas hazañas también estuve en la pinta. Hoy el señor ángel del villar es el que cuida. Y aquí andamos al cien con el grupo Revedía Viecones. Así nomás compa de mi Ramírez. Puro baño de la conquista viejo. Ay, ay, ay. Si me andan buscando, rueguen en nunca encontrarme. Muchos me conocen, sé que no sé la carne. Dicen o no, manita, ¿te acuerdas aquella tarde? Le llovieron balas los que querían matarme. Juntos en el este, aquella vez es un desmadre. Hay cosas que duelen más que balas en el cuerpo. Perder a mis padres, vieran como los recuerdo. Estaré encerrado sin poder mirar a los viejos. Más no todo es malo, a zancuditas le agradezco. Por tener mis hijos en verdad, ¿cuánto los quiero? Madrigal y el Joe saben que cuentan conmigo. Viejo 27, siempre voy a estar al tiro. Cuidando de ustedes traigo mi pistolacito. Rojo de los chacas por si no lo han conocido. Y seguimos aquí en Culiacán, Sinaloa, grabando tu que se llama La Verde de la Huerta. Y échale mi compa Lenin. Composiciones originales de mi compa Jesús Chárez y un servidor de su compa Lenin Ramírez. Acompañados de la banda La Conquista esta noche. Puro MP3 Culiacán, compa Servando. Fierro viejo, échale. Siguieron balazos, fue el Culiacán, la colonia, las vueltas azules llegaron. Era una oficina, estaban reunidos, gente de la plaza, estaban conversando. Cuando empezaron a tirar, no alcanzaron a reportar. Pues los radios dejaron de funcionar. Con su intimidad es, y tres de civiles era inteligencia y los venían cazando. Ahí estaba el chente, también el chiquillo haciendo esquina el moja, todos con el chango. Empiezan a contraatacar, los hiles y siguen detonar, mientras otros se brincaban para atrás. ¿Lo hacían con los chayres y el con? ¿Ya se lo sabe con Palen Ramírez? Se lo van a la Conquista, mi amor. ¡Y arriba el Culiacán, Sinaloa de Acá! ¡Allá de Acá! El mercado Chucky se abricaba al cerco con la adrenalina agarrando otro rumbo. Prudieron el chango, el centella al moja y quedan detenidos, pero no por mucho. El Chucky cayó en un taller, se ensució para aparecer un mecánico de oficio al verlo bien. Todos los detenidos, le decomisaron carros y fusiles, cortos también largos. Fueron unos kilos, que quedaron fuera, no dieron ni tiempo de echarlos al clavo. Pero eso tuvo solución, solo soltaron un millón, y hasta los carros soltaron del corralón. Se graba el blue, composiciones de mi compa Pollito Santibáñez, aquí en Compañía de los Chayres y Banda La Conquista en Culiacán, Sinaloa, pariente. Los Ángeles, Sur Central, California es el estado y Costa Oeste es mi hogar. La ciudad donde el viento mece las palmas y el aroma de la pólvora es algo muy normal. Aquí se tienen que andar bien abusados, que no falta el desgracia, lo que te quiera agandallar. La experiencia tengo yo, ya conozco el movimiento y desconozco el temor. La Virgen de Guadalupe me guía por buen camino, mis pasos cuidan por donde yo voy. Enfocado en mi labor, en mi trabajo no descuido, porque de ahí sale pa' darme lo mejor. Yo solito me encargué, de ganarme lo que hoy tengo, y es muy cierto, le sudé. Nadie me lo dio en las manos, tampoco fue regalado, por mil gustos todo el tiempo me chingué. Como todo un hombre me la fui rifando, y aquí me encuentro gozando, ¿y a qué le puedo hacer? Me paseo, me verán de arriba abajo en algo bueno, y me pelo, pa' Las Vegas a ver si con suerte vuelvo bien cuajado de dinero. Y si no, pues no hay pena, con amigos me entretengo. Tengo gusto, luz coloroso y el blu jugo el azul. Unión para mi padre y a su adiós, se lo agradezco. Mexicali es el lugar, donde vienen mis raíces, que calor un hace allá. Es el valle que no olvido, con orgullo se lo digo, la sangre que cargo no la he de negar. Los consejos de mis padres son los que llevo conmigo, y en mi mente siempre los he de cargar. Mi familia sabe bien, que conmigo siempre encuentran aquí, me encuentran y al cien. Por ello, brincar en breve, eso siempre así va a ser, la palabra cama la pienso romper. Soy un hombre hecho y derecho, y que no les quede dura, mis acciones a mí me han hecho valer. Hoy me toca descansar, a Dios le digo a la chama, me daré un viaje a Hawái. Pa' disfrutar de sus playas y poderme relajar, la mente yo necesito despejar. En un yate bien tranquilo, eso sí, mi propio estilo, y una vez más seco, tomo un buen champán. Hasta luego, me despido pronto, lo veré de nuevo, en su centro, los ángeles donde yo me la navego. Chicano, como te quiero, la chanilla al cien por ciento, esa sangre llevo dentro. Tengo gusto en luz colorosa y el blue o el azul, todo junior pa' mi pared, eso a Dios se lo agradezco. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Aquí quedó viejones? ¡Fierro! ¿Y qué andamos en Culiacán, Sinaloa? Su compa Lenin Ramírez, con mi compa Jesús Cháires, y la banda de renovación esta noche vamos a aventarnos un corridazo que lleva por nombre como Rayo. Y esto va más o menos así, dice Fierro viejo. ¡Adiós! Y de Tijuana, Culiacán, mi compa, como Rayo viejo. ¡Ánimo! ¡Adiós! Como Rayo de brillar, un relax endiamantado y llorón, puro su torza, en un escapulario, con sacudas que lo ha de cuidar, lo libra del mal, también su carnal firme está. Esto no traje Versace, un recable vestimenta al estilo Culiacán, por eso digo es que enano acompañado de agua minera, le gusta tomar música a escuchar, bien relax. Con una princesa a un lado, siempre viene acompañado, manda a pedir una pieza, un orto ya está tocando, si lo miran enfiestado, es porque anda festejando, y un jaleo sale perfecto, en Nueva York coronamos, su línea es internacional, en las fronteras hay que cruzar. Estas son mentiras, compa Rayo, muro pa' delante viejo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos con una compañera, un rojo en los never, por las rutas en La Boca y a bien, Culiacán también. Con una chilena blanca, muy a gusto por el terrio y el cielo, nada que temer, todo marcha bien. ¿Qué hay que hacer? Porta fina intelectual Moviendo barba cerrada Hacemos la gente detrás Haciéndole sobra al hombre Y tras beber siempre a deportar Y entruchan a hablar Cosas que arreglar y tratar Le gusta la vida recia Y la vida en su manera Un tiempo estuvo guardado Pero ahora se encuentra afuera Ahora si viene la mía Con mi gente lo que venga Me amanezco en la palapa Bueno no es el cinco estrellas Como Río pasa al manejar Se va a retirar a chambear Y vámonos para la tía compa Y después va Culiacán Eso Y aquí andamos a Culiacán Sinaloa Su compa Lenin Ramírez Y aquí andamos con mi compa Jesús Chárez Y la banda de renovación Vamos a grabar el corrido que lleva por nombre El rayo que posee uno de los originales De un servidor y mi compa Jesús Chárez Y a chele viejo en eso que va más o menos Vaya ya Y venemos con todos los poderes Oiga Y ya estamos aquí Eso Como tormenta se ve entornado Como nublado y al frente el rayo Y se ve enfiestar Un norteño va a sonar Y ya le echo el grito a los camaradas Se encuentra alegre con su plebada Y así le gusta andar La vida recia les pide al jefe Cuando amarla con una plebe Es su canción Esta noche habrá un cerrón Deja de buena whisky con agua Para los chacas Pura lavada Para el alivianón Y estamos aquí Dijo el compa Junior Llegó el comandante Y el tío sigue en uno Y empezó a pistear Leni Ramírez También los Chárez Tocando en vivo Ni quien los pare Nosotros ya no más Dijo el pantera Y el compa Pollo No puedo hablar Quien sabe que rollo Que le pasó Solo vi que suspiro Viene el bachito También el macho Coma morrita Pa' los muchachos Y el viejo ya empezó Por Julia canta Viene Tijuana También que o en caravanas Los ven pasear Sabían muy bien disfrutar Recién llegado Del otro lado Llegó el marino Viene cuajado Y eso hay que festejar Y sin olvidar Mi compadre super El Beto anda alerta Pa' lo que se ocupe Listo pa' brincar Tango cerrado Vamos por un lado Todo el perímetro asegurado Los plebeyes se van Y aquí como tormenta Desde Tijuana a Culiacán Oigan Puro Culiacán Sinaloa Eso Fier ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí En Culiacán Sinaloa Su compa Jesús Chárez De Grupo de los Chárez Mi compa Lenín Ramírez Y la banda Renovación Así tenía que ser Y vámonos con esto Que se llama Soy el Pollo Composición de mi compa Lenín Ramírez Y dice Le voy con Pocollo Un lago de traficante Aunque me aliente mis calés Soy cabrón Y me vale Lo que piensen Si no debo nada Si yo soy De Sinaloa Y mi nombre Me sale de sobra ¿Para qué Calentar la zona? Soy discreto Y muy fina persona Varios años Vivo trabajando Y surtiendo Los barrios de bachos Con paletas Espan y el mercadón Que hace diario Metemos los carros Y en Tijuana Y yo me la paso Y yo me la paso Tengo negocio Desde abajo Poco a poco Y ganando mis clientes Y socios Tengo gente De confianza Que por nada Se me raca Y son expertos Pa' la chamba Y están bien buenos Pa' la parraja Yo traigo La escuela de un gran hombre Y muy pocos A mí me conocen Que traigan La guitarra Si toquen Con una voz Nunca le pregúne Soy el pollo No seas hombre Seguimos aquí en Culiacán Sinaloa Salud a toda la plebada Vamos a aventar esto Que se llama Ya estamos aquí El correo Mi compa Junior Ya se la sabe viejo Con la banda de renovación Y así tenía que ser viejo A la va compa Junior Compa Rayo A la compa Junior A la compa N Cerebrú Pa' trabajar Seriedad Cuando hay cosas Que arreglar Dialogar Soy un hombre De acción Y de decisión Cuando sale el sol El jale empezó El berri sonó Y ya se activó Un whisky Pa' tomar Celebrar Que la empresa En ti no está Ni que hablar Y agradezco Mucho a Dios Por mi posición Mi gusto Me doy Por el que me costó Embrajar Rufista Y el lavador Así me de navegar Con la plebada Tango Radio Y el vestir Ropa italiana Ya estamos aquí Dijo mi compa Divertirnos Que no hay bronca Disfrutar Que la vida Es muy corta Soy nacido en Culiacán La ciudad donde me voy a pasear Mi carnal me respalda Hasta el millón Y mi admiración Que para el viejón Igual brinco yo No importa el terreno La situación Para el noroeste van A chapear Ya nos tocó batallar Y aguantar La humildad La conservo Nunca se olvidó De donde empezó Y a donde llegó El junior El junior Le dice Era el chaval Como rayo Mi carnal Haciendo entrada Ya empezamos a pistear Ya es revelada Con Lenín Ramírez Y los chay De los corridos Que no falten Pa' tomar Y un suspiro A ventarme Ahí quedó mi compa El corrido de la bola Granadas de bola Minili Échale compa Y avanzamos compa Chuy ¡Vámonos! ¡Ay le va a aparecer! Ya le va a aparecer Mi compa Con paralele Ramírez Y escójale ¡Ey! Le va a aparecer Puro y para ¡Vámonos! Para el granada De voz Pecheras Camuflajías En tus manos Armas largas Bazucas Y lanzallamas Todos van cuidando Al miri Y le protegen La espalda ¡Un pachulpa Y en la salvación! ¡Qué bonita ranchería! Por donde yo me divierto En mi troco La ablinada Yo siempre Me la navego Soy un poco Antio de espalda Alto blanco Y pelo negro A mí me enseñó Mi padre Y como se lo agradezco Una persona importante Su palabra Tiene el sello Lo respeta Los de arriba Y su nombre Se los debo ¡Ay papá! Y así suena su compa Pues un pañán y parables Con la banda Renovación ¡Viejón! ¡Y ahí le va En la cabeza! El gobierno Lo es solvento Y los que visten de verde Mi rostro No van a verlo El quince Mi fiel caudillo El cuatro Un gran compañero Me acompañan Y me estiman Son unos hombres Completos Culiacal Culiacal Mi linda casa A sus mujeres Las quiero Mucha gente De allá arriba Sabe que soy responsable Que el talento Está en la sangre Y se llen De la que tengo Y a mirar A darle hola Es a lo que Yo me atengo Ahí quedó Farente A bola Con mi compa Aquí no hay niveles Para trabajar Aquí vamos Pa' adelante No pregúntelos Espante Aquí van a respetar Traigo muchas ganas De verlos llenar Me siento muy orgulloso A mi gente Soy el cholo En la puesta de mar Somos de la gente Señor Que vamos Que transitamos Ya quienes nos radicamos Se van a quitar No pregúntelos No pregúntelos Ya la buena No pregúntelos Lo que la gente Pero no No pregúntelos Me siento Yo no te voy No pregúntelos Bien Para mis aliados y socios por ahí Saben que estamos en uno Y se ocupa más de uno No me pinto pa' pelear Tengo buenos ratos y pa' festejar Mi música preferida Traigo con una cebita Que me venga a acompañar Traigo operativo y seco andar Siempre está la alerta La señora no respeta No voy a respetar Nunca he sido de usar con las equipadas con todo el silenciador Porque me gusta que estrenen los disparos Recabino con mi equipo preparado para ejercer mi labor Y mis rayos en la viscera del carro Ya nacen siempre abajo del asiento Para el trabajo siempre al cien por ciento Y frente a la dirección Ni me quejo ni resumo cuando escucho una orden señor A lo que me diga sabe que le atoro Ni soy malo ni soy bueno tampoco me considero un agazón Solo alíno a los que se andan enredando Los niños siempre los traigo circulando El equipo solo se andan coordinando Y juego con el que se andan enredando Pa' yo dicen que soy joven muy curtido Fue golpeo de profesión Pues el hombre siempre se hace de experiencia Siempre tanto chicoteado No me quito rápido Y juego con el que se andan enredando Y siempre me gusta hacer la diferencia Por malice hago las cosas bien planeadas Y lo firme porque ya se la he tirado Y con el aire a mi pegada Aunque he sido de usar con las equipadas Con todo el silenciador Porque me gusta que estrenen los disparos Recabino con mi equipo preparado para ejercer mi labor Y mi radio se la viscera del carro Ya nace siempre abajo del asiento Que para el trabajo siempre es el por ciento Y pese a la situación Ahí quedo aparenta Saludos compas, compas de que lléblas, todos sacos, con el seque, con Juan Enrique Ramírez y ayer el compas Paul Valdera Vaya de la nada desde vos Pecheras camuflaqueadas, en tus manos armas largas, pazucas y lanzas llaman Todos van cuidando al mini y le protegen la espalda Que bonita ranchería, donde yo me divierto El micrófono habitada, yo siempre me la navego Soy un poco ancho de espalda Asco blanco y pelo negro A mí me enseñó mi padre Y como se lo agradezco Una persona importante Su palabra tiene un sello Lo respeta a los de arriba Y su nombre se los debo Saludos viejo Tengo juntos Donde mucho me divierto Todas hay quiebra en la cabeza Al gobierno a los solventos Y los que visten me deben Y los tronos van a verlo El quise, mi fiel caudillo El cuatrón, gran compañero Me acompañan y me estima Con unos hombres completos Culiacán, mi vida casa A sus mujeres las quiero Oya gente de allá arriba Sabe que estoy responsable Que el talento está en la sangre Y se viene la que tengo Y a mi gran Adalveola Es a lo que yo me atengo ¡Ay, qué doy, acón! Se lo enviamos el americano y dice ¡Echo de renomación! ¡Roma de innovación! Decidí desde niño Que yo nunca sería pobre Siempre fui fin de mis decisiones De juego me subí en mi camino Y me fui a California Hay donde empezó a viajar con la mota Hice socios y grandes negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso Brincamos la línea a buscarle Ahí en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La libré y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando Se batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba A gente llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba Y así suena la banda de renovación Así tenía que ser La presión fue para mí una escuela Las cosas cambiaron Ahora los kilos eran de coca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Ahora mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mis cumpleaños cayeron Después de que salí Tan solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos Y nos vamos a California Esto le prometí a mi princesa Me conecté con viejos amigos Pa' aventarme un jale En caliente levanto una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras la reja Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue rearele el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de vera lo extraño Sesenta años mi última sentencia Ya se despide el americano Ahí salió más o menos pariente Con una renovación ¡Vámonos!